Ya tenemos en la línea al diputado federal independiente por el distrito allá en Sinaloa, quinto distrito en Sinaloa, Manuel Jutier Carrillo. Agradecemos mucho, señor diputado, que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, agradecí contigo por esta oportunidad de saludarte y de estar en contacto con los radioescuchas a tus órdenes. Preguntándote porque sabemos que tú no traes pelos en la lengua y dices las cosas como son. Zafarrancho ahí en la Cámara de Diputados, los morenos se subieron a brincarse las trancas y se cierra el periodo legislativo. Cuéntanos, ¿cuáles las cuentas, cómo sale el balance de este periodo y qué queda pendiente? Yo creo que este periodo deja mucho a deber a la sociedad. En este periodo no salió el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, en este periodo no sale una iniciativa que perfeccionara la ley de las candidaturas independientes para efectos de ampliar el derecho y no restringirlo, como ha venido sucediendo, y además que se apegue a principios de derechos humanos. En este periodo no sale tampoco, como ya vimos, la ley 3 de 3, que es una iniciativa ciudadana, sino que le empezaron a dar curso rápidamente en el Senado a lo que es la iniciativa presidencial con el tema de la marihuana, y sin embargo la iniciativa ciudadana que trae 600 mil firmas de apoyo, esas no tienen ganas de entrarle al tema. El tema del constituyente que ayer prácticamente se arma la camorra en la Cámara de Diputados generado por los del partido Morena, ¿qué opinión te merece? Bueno, es un diputado en particular, no fue literalmente que pudiéramos decir los diputados de Morena, es uno en específico, que antes nos había mentado la madre de ese diputado. Y ahora empezó a golpear al presidente. Y Barbosa no es de que se deje tantito, ¿eh? También tiene sus fierros. El diputado lo que deja claro es el que se exhibe. O sea, yo creo que no está en ese ambiente la Cámara. Si bien es cierto que dejamos mucho que deberle a la sociedad, también es cierto que ha habido mucho respeto, que ha habido mucha apertura, al menos yo no puedo quejarme, incluso como diputado independiente, de que no hubiera respeto hacia mi persona y hacia mi representación. Lo veo, pues, en las comisiones en las que participo, en fin, o sea, pero por eso creo que este diputado, que pues ha planteado estas actitudes muy groseras y además violentas, pues creo que queda en evidencia. Con el tema del sistema anticorrupción, estaba implicado ahí el 3 de 3, ya nos platicas que se quedó a deber. ¿Para el próximo periodo habrá oportunidad de retomarlo, así como el de la marihuana, o se van a mandar a la congeladora? Yo creo que el sistema lo que normalmente pretende y se maneja, lo que ellos no querían era aprobarla ahorita, sino que van a tratar de enfriar. Ahorita acaba de ser apoyada por 600 mil ciudadanos la ley 3 de 3, entonces ellos van a tratar de enfriar el tema y para eso lo que van a hacer es patear el bote hacia adelante, luego va a venir ya con el tema de presupuesto y eso va a jalar la marca mediática, entonces se van a hacer patos para no tenerles que entrar al tema, o si acaso se llega a aprobar algo, va a hacer algo descafeinado, en donde ellos pues hayan enfriado la situación, es lo que yo creo que van a manejarlo. Hay una soberbia priista, eso hay que decirlo, una soberbia priista que no acaba de entender que si bien es cierto que son mayoría, también es cierto que en una verdadera democracia, el que gana no gana todo, y el que pierde no pierde todo. Y estos señores en su soberbia, pues no quieren moverle ni una coma a nada, incluso en cosas, a todas luces, a todas luces que son mejorables, o sea, cosas que van a perfeccionar la ley, que la van a mejorar, ellos no quieren mover nada, absolutamente nada. Es la línea que traen ellos. Diputado Manuel Cloutier, yo comentaba en este espacio el día de ayer que la iniciativa de ley con respecto a la marihuana, que supuestamente la iban a aprobar el día de ayer, y que finalmente se manda a otro periodo, quién sabe cuál sea el otro. Bueno que no la aprobaron ayer, qué bueno que no la aprobaron. El mensaje que se hubiera mandado del Poder Legislativo a la ciudadanía hubiera sido terrible en un sentido. Hubieran atendido inmediatamente estos señores, la iniciativa que mandó el presidente, y no hubieran atendido la 3 de 3 que mandaron 600 mil ciudadanos. Y además... La señal que hubieran mandado es terrible. Hubieran mandado la señal que lo único que importa al grupo parlamentario del PRI es lo que diga el presidente. Y yo iría más allá, diputado Manuel Cloutier, atendiendo los intereses del crimen organizado, porque el hecho de aumentar la cantidad de portación de marihuana de 5 a 28 gramos, al único que beneficia es el crimen organizado, porque en esta iniciativa no se establece quién la va a producir y quién la va a comercializar. Y ese monopolio lo tienen los cárteles y las bandas organizadas, ya sea de cuello blanco o de estos que andan perfectamente armados y cooptando a los ciudadanos. Es que yo creo que esto se está planteando con un enfoque equivocado. Esto se está queriendo decirle a la gente que legalizar la marihuana va a disminuir la violencia, que legalizar la marihuana le va a hacer un golpe a los cárteles. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Quieres legalizarla por cuestiones que quieras? Ah, pero no me vengas a decir mentiras. Es decir, el crimen organizado no es un producto. El crimen organizado es una actitud frente al Estado. Y ellos precisamente lo que tienen son muchos productos. Si le vamos a entrar a la legalización de productos, pues al rato vas a tener que legalizar la cocaína, vas a tener que legalizar el crack, vas a tener que legalizar la extorsión, vas a tener que legalizar el secuestro, vas a tener que legalizar la trata de personas, si entras en esa lógica. Entonces, las razones para legalizar la marihuana tendrán que ser otras, pero no puede ser la que nos están queriendo decir que se va a disminuir la violencia y que es un golpe a los cárteles. Eso es mentira. A todo lo que con el dedo en la mayoría de las ocasiones, diputado Manuel Clujet Carrillo, ¿cuáles son los temas que tú llevarías a la próxima, a una vez que se abra la próxima periodo legislativo? ¿Cuáles son los temas que tendrías en tu agenda? El tema central es el que está pidiendo a gritos la sociedad. La sociedad está pidiendo a gritos el sistema nacional anticorrupción sin simulación. Hay que llevarlo y más que inmediatamente. Ese lo está pidiendo la sociedad a gritos. El PRI no les quiere entrar. Y repito, tendrá que ser sin simulación. Ya nos mandaron un anticipo, que fue la ley federal de transparencia y acceso a la información. Y digo anticipo porque debería de ser parte de esta ley del sistema nacional anticorrupción. Y lo que nos mandaron en esa ley es que nos dicen cosas muy padres, pero a la hora que un funcionario decida no informar, no le va a pasar nada. No hay consecuencias, no hay sanciones reales para efectos de quien no informe. Entonces, ahí ya había un anticipo de cómo pueden venir las leyes reglamentarias en el sistema nacional anticorrupción. Es muy posible que el PRI quiera promover una ley una vez más de simulación para decirnos que en el país hay eso, aunque en la realidad pues sepamos que son para que no suceda nada. Bueno, ahí está. Son como llamadas a misa, dirían algunos. La verdad, termino este segundo periodo pues con mucha decepción porque la verdad es que creo que le quedamos debiendo en este periodo a la ciudadanía. Hay un indicador que no falla. Si tú revisas cómo se votaron todas las cosas que se aprobaron en este periodo, vas a encontrar que hay una gran unanimidad hay una gran consenso. O sea, cero votos en contra, cosas así. Entonces, eso te dice que lo que tratamos en este periodo fueron puras trivialidades, nada serio. Y en las cosas serias no se pusieron de acuerdo porque obviamente prevalecían los intereses. Oye, pero la ley de transparencia y acceso a la información salió también por unanimidad. Sí le digo porque no trae sanciones. Si hubiera tenido sanciones, hubiera salido o hay ningún destino, no sale. Sí. ¿Por eso fue un año? Sí, así hacía. ¿Hay sanciones? ¿Tiene descafeinada? Viene sin la fuerza que debiera tener el Estado. No hay sanciones. Nosotros no vamos a cambiar una cultura de secrecía, caja negra, opacidad, corrupción e impunidad en este país. Sin sanciones. Tienen que pasar cosas. ¿Y cómo mover a los demás diputados, a los senadores, para que le entren al cambio y no sigan por esta línea de defender los intereses de ellos y de los partidos? Para mí es un punto muy clave que el ciudadano tiene que entender. En una sociedad democrática como la que aspiramos, que desgraciadamente no vivimos, en una sociedad democrática el que se equivoca pierde. Y si el PRI no quiere entrar al tema que la sociedad está reclamando, que es el combate a la corrupción, la sociedad debería sancionarlo y castigarlo electoralmente ahora en esta elección. Es el camino en una sociedad democrática. En una sociedad democrática el que se equivoca pierde. Y no es posible que aquí en México determinados partidos se equivoquen y sigan mandando. Pues no, no puede ser así porque la gente no puede votar, porque la gente se decepciona, porque la gente se tira al pueblo y se victimiza. Oye, pues sí. Yo les decía a la gente, a ver, vamos reflexionando. Tú tienes empleado o eres empleado. No, pues sí soy empleado, me dice alguien. Entonces le digo, y cuando no haces bien tu trabajo, ¿tu jefe te lo dice? No, pues sí. ¿Y es correcto que te lo diga? No, pues sí. Entonces, ¿por qué si tú tienes empleados que son los funcionarios públicos, los gobernantes, son nuestros empleados, ¿por qué no se los quieres decir que no están haciendo bien su trabajo? Y el momento institucional por excelencia para decir que se llama proceso electoral. Sí, por un lado y por otro lado, yo te diría que sí se lo decimos los ciudadanos. Sí se lo decimos a través de los medios de comunicación y la respuesta es, pues que recortan los presupuestos para publicidad y matan a los medios. Así es, y matan a los medios que los están criticando. Si a una persona no está haciendo bien su trabajo y se lo dice y continúan haciéndolo bien, ¿lo corres? Claro. Bueno, pues hay que correrlos, hay que correrlos. ¿Cómo? Votando en contra de ellos. Mira que lo primero que hay que hacer es difundir la información, dársela a los ciudadanos para que estén bien enterados y se animen a participar en este movimiento de cambio. Manuel Cruzviel Carrillo, me gustaría invitarte a un desayuno con los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Yo creo que tu voz puede ser bien escuchada. Lo hacemos con todo gusto. Ahorita estoy en el aeropuerto, voy de salida allá a mi tierra, pero estaré viniendo precisamente al DF y si quieres nos coordinamos y con todo gusto lo hacemos. Sí, me gustaría mucho porque creo que estos temas que tienes deben ser bien conocidos. Te agradezco. Y la invitación permanente en esta mesa de trabajo, por supuesto. Diputado, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por la información y sobre todo por tus comentarios. Te agradezco, Eduardo, al contrario, gracias a ti y sigo abierto también para cualquier invitación. Gracias. Muy amable. Gracias.